Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bueno, ya tengo las luces pubestas, a ver si la semana que viene puedo haceros el tour por el nuevo sitio, por la nueva habitación. Disculpad si hay un poquito de eco, porque ya sabéis que esta habitación no está tan llena como la otra, entonces queráis o no, siempre va a haber un pelín de eco. A ver si lo puedo solucionar con una cosita u otra. Ya me iréis diciendo si se ve bien con estas luces, tengo el aro al mínimo para que no se queme un poco la imagen, pero bueno, ya iremos haciendo prueba Rob. Y nada, voy a estar haciendo un maquillaje hoy. Es este, a ver si lo podéis ver. Es un reto. A ver, no sé si lo vais a poder ver bien. Me retoca el pan que os voy a dejar abajo en la cajita de información su canal, para que paséis a verla. Y nada, voy a hacer este vídeo en cámara rápida, porque si no va a ser, voy a comentaros ahora lo que me voy a poner. Y así voy poniendo la cámara rápida, no sé si pondré musiquita, y listo, para que lo podáis ir viendo tranquilamente. Bueno, voy a estar probando, probando no, utilizando seguramente, estas dos palestitas, se las voy a mostrar. Esta de aquí, que ya me la habéis visto en varios looks. Fue un regalo de estos que hacen, por tanto, te regalan en maquillaje, por tanto, que tengas en la marca, regalamos tal. Yo esta ya la había visto un montón de veces, y ya sabéis que no me llamaba para nada la atención. Cuando la probé, me quedé flipada. Y os voy a dejar por aquí, linkeado el vídeo, ¿es por ahí? Sí, por ahí linkeado el vídeo para que lo podáis ver. Y también voy a estar utilizando esta paletita, seguramente, por este tono de aquí, por este moradito que tiene el maquillaje. No sé si al final solo utilizaré esta, o utilizaré ambas, pero bueno, ya lo iréis viendo. Este, como sabéis, me lo regaló una suscriptora, que me envió una caja por los mil suscriptores, que todavía sigo agradeciéndoselo muchísimo. Que también os voy a dejar ese link por ahí, si puedo, si me acuerdo. Y nada, a mí, esta paletita me encantó. Así que vamos a empezar primero los ojos, porque tengo miedo de que haya caída. Así que voy a hacer primero los ojos, y en el vídeo del lunes, veréis la base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he aplicado la base, así que voy a seguir con el resto del rostro. También lo voy a hacer a cámara rápida, porque voy a estar utilizando los mismos de siempre. Voy a estar utilizando estos dos, y como corrector voy a estar utilizando el de tal, como he utilizado en el párpado. Así que os pongo a cámara rápida, os pongo a cámara rápida, y enseguida vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, este sería el look acabado, la verdad es que ya sabéis que yo y las pestañas postizas no nos llegamos bien Así que, y nada, voy a mostraros la fotito a ver si nos parecemos o no nos parecemos Mirad Bueno, no nos vamos a parecer evidentemente, esta es una modelo y yo soy yo Así que, pero bueno, os voy a dejar la foto por aquí para que la podáis ver mejor La chica esta, no sé si lleva vuestas mañanas postizas, yo sí Y ha descubierto como se ponen exponiéndolas por arriba Yo las intentaba siempre poner por abajo y resulta que con este brazo como lo hago así, se me queda la primera Y este como lo hago así, no, así que tengo que subirlo para arriba Y nada, voy a, con este maquillaje vais a ver varios vídeos porque voy a aprovechar Estoy grabando el del lunes, que es el de la base Y también voy a hacer uno de Halloween con este fondo Así que, nada, espero que os haya gustado este reto Ya sabéis, pasar por el de Karina, el de Karin Pan, que os lo dejo abajo Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo, si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau